Se llama y nos dice, juramento de niños Oye, dice Oye Música 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 Cuando éramos pequeños, juramos querernos Y ahora que somos grandes, hoy ya ni sabemos Cuando éramos pequeños, juramos querernos Y ahora que somos grandes, hoy ya ni sabemos No me ha podido dejarme otro sentimiento Que ha llegado a tu vida No me ha podido olvidar De su cuerpo No me ha podido arrancar Tan profunda es la herida de mi cuerpo Para los auténticos Que será mi último intento Música 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 Que con padrón mamás juntaron por el tío Oye mami, ya me olvidé de ti Oye mami, ya me olvidé de ti No vas a hacerme daño así de nuevo Y yo si quería estar contigo y que fuera amor eterno No vas a hacerme daño así de nuevo Y yo no estaba herido y mi amor tan sincero No vas a hacerme daño así de nuevo El juramento que tú me hiciste Todo, todo, todo Todito se derrumbó Castígalo Y lo que faltaba Limones Coraziano 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 Yo he lanzado presente un cero Que me aclaró que dejas en el amor Ahora que voy a contar de ti Y en esa canción yo se te lo hizo Has manchado la ternura de mis sueños Que contigo no va más, dalo por hecho Oye mami, ya me olvidé de ti Oye mami, ya me olvidé de ti Oye mami, ya me olvidé de ti Tú no vas a hacerme daño así de nuevo Y yo si quería estar contigo Y que fue el amor eterno Tú no vas a hacerme daño así de nuevo Mi cuerpo no estaba herido Y mi amor fue tan sincero No vas a hacerme daño así de nuevo Y ahora que yo estoy lejos Vienes tú arrepentida Tú no vas a hacerme daño así de nuevo La promesa de este pequeño se rompió Y ahora ya no te quiero No vas más mi amor ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué ganó?